Tiene un joven que tiene ganas de ir adelante y logra ciertos meternos en la vida, de manera que va a la escuela, haya un trabajo y forma una familia. Lamentablemente, un joven puede encontrar diferentes obstáculos que trae el joven para lograr y meternos en la vida. Un joven puede encontrar la enseñanza si acaso hay que encontrar un o más obstáculos que el mes no puede ir con él. El obstáculo puede tener que su ambiente familiar, su ambiente social o cualquier otra área de vida. Y también puede tener que su mes como persona, por ejemplo, una maldita física o psiquiátrica. Así que aquí un joven puede encontrar para la comunidad, lo que no solo tiene problemas para el joven más, pero también para la comunidad. La Federación Antilliaanse Jeugdzorg es una organización madre de Corso, Tanto de Bonaero, Sint Maarten y Sint Tustatius. Y nuestra meta principal es dar un aporte en el desarrollo de nuestro joven de 0 a 24 años. Entonces, en 2006, nos anunciamos con parte del gobierno y iniciativa particular, comenzamos a una iniciativa para acabar el joven más con el caer fuera del sistema regular. Entonces, para casualidad, desde el tiempo, un colega de nosotros ha visitado a Holanda el proyecto de Nueva Perspectiva. Entonces, el proyecto aquí está un proyecto con un proyecto que está dando un hobby que, posiblemente, lo puede caer fuera del sistema regular, donde hay un aporte individual, intensivo, para así mantener el terreno regular. Y en un lugar, ahora no haya caer fuera, entonces ahora nosotros nos conocimos con nosotros. Nos misальos escogen un nombre, también un diferente nombre, pero eso es un más aspecto que nos entraba con la UNIAVE, de CON-UNIAVE, UNIAVE de nuestra comunidad, no da vista UNIAVE MATCHE, un ensayo social. Entonces, muchas gracias por reconocer mis este nombre. UNIAVE tiene una ayuda alternativa para una visión exitosa. La misión y visión de IAVE es para formar un trayecto junto a los jóvenes que de un o otro motivo no persigue un trayecto que no está en actualmente, con éxito, o jóvenes que tienen dificultad para tener un trayecto que está en paz con la dirección de la escuela o trabajo. Y así no podemos ayudar para no tener un trayecto para tener un trabajo, estaje o tener un trayecto con éxito. En la misión de IAVE está para prevenir dropout cerca de jóvenes entre 10 y 24 años, desde que señala situaciones problemáticas. Así no tenemos bien IAVE. El grupo de enfoque de IAVE está primeramente en la escuela entre 10 y 24 años que está trabajando en la escuela y en la escuela entre 10 años que IAVE está existiendo, es un grupo de enfoque amplio que les jóvenes que están los primeros de los primeros de la escuela de IAVE se están trabajando en la escuela de IAVE, con el trabajo de IAVE para tener un trayecto con otras organizaciones. Nos están ayudando también con la parte de la socialización de jóvenes que, de algún otro motivo, hay que tener contacto con la justicia y en la comunidad. La mayoría de los jóvenes se están trabajando en la escuela de IAVE para tener un comportamiento desviante, un comportamiento menos bueno o que tienen un comportamiento no adecuado para que los jóvenes no tienen habilidad para educar a la educación y tener un comportamiento de las personas que están trabajando en la escuela de IAVE para tener un comportamiento. y que se ha mejor que haya, porque tenemos la ayuda de la educación, y también nos ayudan a la parte pedagógica, pero también nos fortificamos. Por lo tanto, no solamente tenemos problemas, sino también tenemos que estar muy bien en la escuela, pero también tenemos ayuda, un guía para lograr un cierto método que nos ponen adelante y también tenemos un método o una persona que nos ayudan a hacer un método o una persona que nos ayudan a hacer para que nos ayuden a hacer un método o un diente en la escuela, pero nos ayudan a hacer un diente en la nuestra vida para lograr que nos ponen algo más positivo. La manera de nuestra vida es indicar que nos ayudan a tener un problema psiquiátrico bastante intensivo, que nos ayudan a tener una adicción, que nos ayudan con el trabajo de la justicia, para que nos ayudan con el crimen en la sociedad. Es hay un gran parte de los trabajos de este grupo de enfoque de la CSA. Un joven por guarda de meldo en la llave, donde tú rende. En el momento que un joven guarda de meldo cerca de nosotros en la llave, nos toma contacto con la persona con la meldo en la llave. Para assinar por poner en la altura quien lo va a guiar en la llave aquí y assinar también para recibir más información acerca de nosotros. Después de estar aquí, el intervención de la laboración lo trae un cita con el joven y of mayor para recibir más información. El caso es ahora que va a dar un estudio y analizar cuál significa que lo va a hacer una investigación y analizar el caso para qué tipo de guía el joven va a tener y si es también una guía intensiva o quizás, me lo voy a mandar para otra instancia. El trayecto de llave puede durar un año o menos y si es necesario, es para que lo voy a alargar. Ahora, el caso de la llave, nos va a hacer bichita en la escuela? Bichita en la casa? Y por eso, Bichita está también en actividad que me hagan por ejemplo, softball, fútbol o otro tipo de deporte. Yo voy a ayudar a buscar trabajo en la escuela, que me hagan por ejemplo, que me hagan por ejemplo, de una escuela. y también me ayudó a la escuela para seguir a la escuela, a pesar de que me ayudó a la barriga. La escuela me ayudó a las cartas de diferentes compañías, diferentes lugares, diferentes escuelas. La escuela me ayudó a trabajar. La escuela me ayudó a trabajar y me ayudó a trabajar. La escuela me ayudó a trabajar y me ayudó a trabajar. Y nunca me ayudó a trabajar. Si me ayudó a escribir en bancos de vacaciones, me ayudó a trabajar. Es una persona que te pide perseverar y me ayudó a trabajar. Ahora aquí hay trabajo. Hay dos contracciones. El contracciones que hay aquí. Hay un contracciones que hace mucho trabajo. Hay un trampa y un gusto. ¡Vamos! Banda de guía individual, nos como llave está en un entrenamiento también en un grupo que llama, entre otros, Cuida Mimés. Camina en un grupo de conocimiento y habilidades para poder ser consciente y para topar en manera sexualidad, relación, viva salud, buen amigo, droga y alcohol y para lograr la meta. También hay un curso y seminario en mayor que llama Triple P. Programa Pedagógico Positivo. Para hacer más ayuda y dar información, como para educar a Junan de una manera positiva y hacer un trabajo de tan mayor más fácil. Algún problema con mi estación, con mi no se acudir, conmigo, 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 conmigo. Tengo un proyecto de llave que llama llave plus, cual ha comenzado en 2004. Actualmente se ha financiado por los trabajadores de colaboradores. Este proyecto es el proyecto de llave que ha realizado por los trabajadores de 12 y a 24 años. para asignar por prevenir con la comunidad y si acaso no habrá un trabajo en la enseñanza, ahora ellos no deberían ponerse en la escuela o trabajo. Desde el 1 de febrero de 2007, desde el 31 de dezembro de 2006, había 836 horas en el trayecto. Desde el 31 de dezembro de 2006, había 97 horas en el trayecto. A mixto se hizo en el trayecto, hemos tenido 10ذ y antes de eso, en el año 2004-2005. A mixto se hizo en elوں de esa clase de 106 horas en el trayecto y en el trayecto de la pantalla. Cuando uniré en mi vida en mi cuerpo, cuando llegas a mi cuerpo, me respondo a todos los niños. Mi parecía que no me pasaba en el trayecto, no me pasaba en el trayecto, si era la situación a la mañana, siempre caminale y solo caminale. Así que si quieres, puedes llegar. ¡Sigur, segur! Me recomiendo a ustedes que ya no hay nada que suceda y nunca hay algo malo para que nos acompañe a la gente para salir adelante. Porque no hay vergüenza para que nos acompañe a la gente. Porque no hay algo malo para que no se sienta. No hay algo malo para que no se sienta. Para seguir en el estudio, para ir a la escuela, y después, en el trabajo, para que no se sienta. Así que, con tiempo que hay, me decía que me hacía que me tenía que ser mayor. Una parte de ellos es más satisfecho de que me estaba haciendo y ahora me miré, me topa un joven que estaba de un guía cerca de mí, con la llegada de un comienzo que no estaba queriendo su mes, después no estaba teniendo gente que está encorajada en su vecindario, en la escuela, en la escuela que estábamos a ir. En el momento en que la situación resulta cerca de mí, entonces trabaja con un joven así, después mira que él logra su meta, mira un trabajo, no sabemos que cambia trabajo, subir más alto, tope un camino con este ayudado, con este comunicado, a todos los senadores que me ayudan en su guía, es un satisfecho enorme para que haga este trabajo aquí, y lo que me queda haciendo también por lo pronto. Lo que me puede ver es que ya es la clave de nuestra comunidad, ya es la clave para que quede. Gracias por ver el video. Gracias.